Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este canal, yo soy Dulce Nagui y el día de hoy vamos a aprender a preparar unas ricas y deliciosas pulcaletas de tuna. Quieren saber como se hace? Acompáñenme. Para esta sabrosura de paletas amigos vamos a utilizar 2 cucharadas de crema ácida, medio vaso de leche evaporada, 100 gramos aproximadamente de azúcar, 1 cucharada de grenetina que vamos a hidratar en medio vaso de agua, 3 tunas, lechera y nuestros ingredientes estrella amigos, medio litro de pulque y un vaso de aguamiel, también palitos de paleta y nuestros moldes. Y vamos a utilizar como herramientas nuestra licuadora y un recipiente donde vamos a preparar nuestra mezcla. Les recuerdo también que nuestro pulque lo vamos a calentar así que necesitamos también una ollita donde podamos llevarla al fuego. Vamos a comenzar calentando nuestro pulque amigos, vamos a llevarlo a que de el primer hervor, esto es para que nuestro pulque se pasteurice y podamos eliminar también impurezas que pueden llegar a haber y el alcohol que es muy importante que no esté presente ya que si lo está nuestras paletas no se van a congelar. Lo tengo a fuego medio. Como tenemos muy poca cantidad de pulque amigos ha hervido bastante rápido. Cuando vean que aparece una capa de espuma que ya se ve más espesa es cuando vamos a detener el fuego. Ahora mientras nuestro pulque se enfría vamos a hidratar nuestra grenetina amigos. Lo único que necesitamos hacer es ir agregando poco a poco el agua en nuestra grenetina y moviendo constantemente para evitar que se nos vayan a hacer grumos. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra mezcla. Vamos a comenzar agregando nuestras dos cucharadas de crema a nuestro recipiente. Y enseguida aquí mismo vamos a agregar más o menos la mitad del vasito que tenemos de azúcar. Son aproximadamente unos 50 gramos. Y vamos a utilizar también un poco de lechera que vamos a agregar aquí. Voy a agregar más o menos lo de una cucharada. Y voy a continuar moviendo. Tenemos que procurar que toda la crema que agregamos se incorpore perfectamente al azúcar y a la lechera. Y no nos deben quedar grumos ni de azúcar ni de crema. Ya que si dejamos algún grumo de crema, este no se va a poder disolver cuando agregamos nuestro pulque. Y listo amigos. Así es como nos tiene que quedar. Sin grumos de azúcar ni de crema. Ahora a nuestra crema ya batida vamos a incorporarle poco a poco la leche. Vamos a mezclar muy muy bien. Cuando su grenetina se haya hidratada amigos la vamos a calentar ya sea en baño maría o en el microondas para que se derrita. Y una vez que ya la tienen derretida, como la tenemos aquí, vamos a agregarla también a nuestra mezcla de crema y leche. La grenetina sirve como estabilizadora en las paletas amigos. Para que no se vayan a formar cristales grandes de hielo entre la paleta. Y eso nos pueda arruinar nuestras pulcaletas. Pueden, si ustedes ya son un poco más profesionales en las paletas, utilizar el famoso CMC. Si no pueden conseguirlo no se preocupen amigos. Podemos utilizar sin problema la grenetina. Y ya que lo tenemos incorporado, vamos a pasar a curar nuestro pulque. Aquí en nuestro vaso de la licuadora puse dos tunas amigos. Pensé en utilizar tres, pero voy a ver primero como queda con dos. Si le falta sabor a tuna, entonces le voy a agregar la tercera. Y ya que nuestro pulque se ha enfriado, vamos a agregarlo. Pueden agregarlo todo si gustan. Yo lo haré así. Listo amigos. También vamos a utilizar un poco de azúcar de la que nos sobró. Y vamos a licuarlo. Oh, vean nada más amigos. Que rico se ve. Ya ha curado nuestro pulquito amigos. Lo vamos a ir agregando a nuestra mezcla poco a poco. Pero yo lo voy a colar porque no quisiera que se pasen las semillitas. Vamos agregándolo. Y vamos moviendo aquí en la mezcla de leche. Huele muy rico amigos. Este olor a tuna ya me está haciendo quererlas probar. Bueno amigos, hemos acabado de incorporar nuestro curadito de tuna. Y ahora lo único que nos queda hacer es agregar también nuestra aguamiel. Vamos a agregarla poco a poco. Se me rogó un poco amigos. Pero no hay falla. Vamos a irlo probando a ver cómo nos va quedando. A ver si tenemos que agregar azúcar. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Vamos a agregar nuestro aguamiel que nos va quedando. Amigos, sabe delicioso. Sabe muy, muy rico amigos. Ya tenemos lista nuestra mezcla amigos. Y nos ha quedado así. La verdad es que está muy, muy rica. Si sabe bastante a pulque. Una vez que ya tienen su mezcla lista. Lo pasan a sus moldecitos. Yo aquí ya los tengo listos. Los pasé a estos moldes. Esperé más o menos una hora a que empezaran a congelarse. Para ponerles el palito y que quedara centrado. Ya ahorita los dejé toda la noche y están completamente congelados. Y los estoy sacando del vasito con ayuda de un poco de agua. Los dejo unos segundos y ya después salen solitas. Y ya tenemos listas nuestras pulcaletas de tuna amigos. La verdad es que no me pude resistir y ya me acabé una. Pero como yo las estoy haciendo para negocio. Ya no lo pude grabar y estas pues prefiero dejarlas para mi negocio. Les animo a que las prueben. Espero que les haya gustado mucho este video amigos. Ya saben que si ustedes quieren alguna otra receta de pulcaletas. Pueden dejármelo aquí en los comentarios. Cualquier duda, comentario o sugerencia. Y pues sobre todo espero les haya servido. Suscríbanse amigos. Si les gusta mi contenido voy a seguir subiendo más contenido. Y de hecho voy a hacer un especial de recetas con pulque. Si ustedes están interesados denle like a este video. O déjenmelo aquí en los comentarios también. Y yo con gusto voy a empezar a subir esas recetas. Ya sea pan de pulque, salsa borracha. Cualquier cosa que se les imagina amigos. Recetas con pulque verdaderamente ricas. Aquí en el canal las van a estar encontrando. Gracias por ver este video amigos. Y hasta otra. Gracias por ver este video.